En el aeropuerto ¿Crees que ya viene, ya viene, ya viene ¿Atenas o qué? Dicho vio, ya que el lunes no ¿Ves? ¿De verdad que yo vino a Atenas y dije que? Claro, yo ya me viene ¿De dónde le dieron paso a Atenas? Atenas vino ¿Como vio a Chávez usted? No, está corrido ese viejo ¿Ah? Está corrido Los gringos lo están dejando Lo están llevando La salida es el Nércules El avión que se quepa El avión que se quepa Este es el descargue Este es el descargue Donde llegan las carnes Las carnes en YouTube ¿Verdad? El descargue El descargue El descargue ¡Gracias! ¡Gracias! Ya haces toda la carne que llega. Una aterrizada. Una aterrizada. Una aterrizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.